Así era Su lesa y neta Y si estás un real Pero esta que ya tú Si no haces tú Esta es la luz No hay Ah, 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 ah Pinaria Daño O sedac It's very early Leí o ire kiek, haisea sartarazte Taquero, perriro, cagüero, es natzanaí Es natzuna, güera, es natzanaí Tudan perdura, dudan al día Venga el pasea que tú estabas abandón Tudan perdura, dudan al día Tudan perdura, dudan al día Venga el pasea que tú estabas abandón Tudan perdura Tudan perdura, dudan al día 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.